Esta propuesta surge como necesidad de pensar un dispositivo nuevo donde un montón de estudiantes con distintos intereses que se nuclean en pequeños grupos o colectivos dentro de la universidad o que hacen actividades no necesariamente internas a la universidad pero que si estudian y tienen problemáticas y tienen necesidad de encontrarse bueno, este foro trata de interpelar a todos esos grupos y a estudiantes individuales también que quieran estar pensando sobre distintas temáticas la universidad que queremos la universidad del 2020, como un plazo en el cual lo inmediato no nos come si se quiere lo inmediato y no estamos en un horizonte tan a largo plazo entonces la universidad de acá cuatro años es un desafío que queremos trabajar y discutir en esta jornada del foro, con distintas temáticas donde todos estos grupos puedan estar discutiendo y haciendo aporte que después se vuelquen en propuestas a las distintas secretarías, a los consejos, a las facultades y que sea no solo discutir sino una mesa de propuestas y trabajo hacia adelante eso es lo principal y creemos que es una instancia de planificación conjunta y participativa que no se había dado hasta ahora ¿Cuándo puntualmente se va a realizar y bajo qué formato? Bueno, esto va a ser el 30 de septiembre desde las 2 de la tarde hasta la noche se empieza una presentación, un diagnóstico en conjunto después división de ejes y un cierre con propuestas y después un cierre cultural y se va a estar realizando en la Universidad de Río Cuarto eso va a ser, puntualmente en las instancias, va a ser una colectiva de diagnóstico y después se va a dividir en al menos 11 ejes de trabajo ¿Sí?